Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial vamos a aprender cómo hacer unas banderillas rústicas DIY. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los materiales a utilizar. Usaremos un raturador negro punta fina, tijeras, tela de artillera que yo aprovecharé retales, cinta de raso del color que más te guste, reglas tanto de medir como la plantilla, lápiz, un imperdible grande y máquina de coser con el hilo adecuado. Continuamos realizando el patrón. Nos ayudaremos de una regla tipo escuadra y marcaremos un rectángulo que mira 15 por 21. Repetiremos esta misma operación tantas veces como letras tenga mi palabra. El siguiente paso sería cortar nuestro patrón por la línea dibujada previamente y así con todos los patrones. El siguiente paso sería pintar cada letra en su patrón. Podemos utilizar o bien plantillas, hacer un trazado libre o bien fijarnos en una letra de Word que nos guste e intentar imitarla en nuestra tela. El siguiente paso será por la parte trasera de cada pieza lo apuntaremos con alfileres. Lo pondremos o bien de forma horizontal o bien de forma vertical o no resulte más fácil. Aproximadamente a 2 cm del borde. Una vez que hayamos preparado las 4 piezas con los alfileres, pasaremos a coser la máquina. Como hemos dicho antes, utilizando un color muy parecido al tejido que estamos utilizando. Una vez que ya tenemos nuestras piezas cosidas, lo que haremos a continuación será coger con el alfiler la cinta de raso que habremos cortado con el largo deseado e introducirla por el hueco que hemos dejado con la costura. Ya estamos llegando al final de nuestras banderillas o guirnaldas. Nos fijaremos si nos ha quedado muy deshidracheado y en ese caso lo podríamos arreglar con la tijera, bien con la máquina remalladora si es que la tenemos o pasándole un mechero por los laterales. Ya tenemos nuestra guirnalda terminada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que disfrutéis mucho con vuestra nueva creación.